¡Hola a todos! Soy Raúl Ferrandao, jefe de Servicio de Farmacia y uno de los coordinadores de las sesiones generales del departamento junto a Esther Picasso del Servicio de Urgencias. Atenecemos a la comisión de docencia presidida por Flavia y estamos encargados de organizar estas sesiones desde hace ya varios años. Este año es un año antípico, no tengo que deciros por qué, ya sabéis la situación en la que estamos y no queríamos dejar de hacer estas sesiones formativas que generan conocimiento y nos permiten comunicar experiencias entre los profesionales del departamento. Por ello, al final, la única posibilidad que teníamos era hacerlas de manera virtual. La plataforma que hemos seleccionado con el Servicio de Informática, que hay que agradecer todo su esfuerzo, es la plataforma WebEx. Por ello, es una plataforma también limitada, vamos a ver las primeras experiencias como van. Lo que haremos es mandaros un email a todos los residentes, puesto que sabéis que son obligatorias para vosotros, aunque no vamos a poder certificar esa presencia. Asumimos que sí que lo veréis y que los tutores estarán detrás de vosotros. Os mandaremos un email unos días antes para que os podáis conectar cada primer jueves de mes, que es cuando haremos las sesiones. Ya tenéis todos el calendario y ese va a ser el objetivo, mantener esa sesión formativa, hacerlo de manera virtual. No podremos interactuar directamente con el ponente, pero sí haciendo preguntas por chat y con ello yo creo que mantenemos la actividad formativa y objetiva. ...psicologo clínico y actualmente, pues, estoy destinado en el consulta de psicología clínica hospitalaria del Hospital General. Como podéis comprobar, la foto que he puesto en fondo es una foto sacada en mi feo. Cuando yo veía esas imágenes, no podía dejar de pensar en el sufrimiento psicológico de los pacientes que ahí estaban hospitalizados. ¿Y en qué momento debo hacer la intervención? Pues cuanto antes. No hay que esperar. Un paciente que ha sufrido un accidente de tráfico, pues yo creo que lo debería ver ya. Ya, porque a lo mejor se puede evitar que se cronifique, ¿eh? O que vaya adquiriendo malos hábitos o desadaptativos. El COVID maldito no nos transforme la vida de una manera total luchando contra él y manteniendo esta formación docente. Yo os agradezco ya de antemano a todos los que os podáis conectar durante todo este curso 2020-2021 y esperamos que en algún momento salgamos del desconfinamiento y de la distancia social sea más próxima y podamos volver a estar todos juntos en ese salón de actos de la tercera. Pero hasta que eso llegue, seguimos en contacto vía web. Muchas gracias a todos. Gracias.